¿Qué filma? Una pregunta al respecto para desarrollar un poco ese aspecto. Generalmente tenemos vicepresidente que está por ir en cara o está por jugarse. Brevemente lo siguiente, porque va a ser breve. Miren, es evidente que Vudú no es un recambio posible. Si Vudú queda de presidente, se llama Maciel Horacio, que estalla el país. Es decir que el tipo está fuera de juego. Entonces hay una fuerte crisis, que vamos a ver cómo se resuelve, y es interesante seguirla con mucha atención, en toda la presidencia, ¿cómo se llama? Previsional y promisional del Senado. ¿Por qué? Porque va a ser la persona que pueda quedar en el caso del poder, en el caso de Cristina, ya no esté en él, y Vudú no se va a reiterar. Ustedes recuerden que antes del 2001, una primer crisis fue que el periodismo se quedó con, desacobarra de carisma la presidencia del Senado. Y ya había renunciado Chacho de Badesantes. Si Chacho renunció, bueno, este no renunció, pero más o menos lo mismo. En relación a la presidencia del Senado, el promisional del Senado, hay una disputa. El kirchnerismo dijo que lo quiere meter a Zamora, al desacobar del estero. Y el pergota, ya que viene a meterlo a Pichetto, que por su cuenta había arrancado la campaña, Sion y Pichetto. El tipo se anotó en algo. Por lo tanto, hay que continuar sin la burla y volvamos con Sion y Pichetto. Después voy a aclarar que falta mucho para el 2015, y que lo importante es la gestión. Algunos están diciendo que el radicalismo podría agotarlo. A Pichetto. Entonces tendríamos, una cosa fantástica, que habla de la crisis de los partidos políticos en Argentina, un radical K, votado por la camarilla kirchnerista más concentrada, y un penalista votado por los radicales. Si eso pasa, después digan los partidos políticos, chata, cierran los locales centrales, y el único local central va a ser el emite de todos los partidos políticos en Argentina. Porque va a ser así. Pero vamos a un choque ahí. Es un punto importante. Si eso no ocurre, y quizás como consecuencia de que si ocurre, por ejemplo, si Pichetto queda contra Cristina, eso le canta, ¿no? Esa es una señal de un golpe brutal a Cristina. Está lo que dice que en ese caso, bueno, queda la que está, como se llaman, la que anda en camello. Ella es una especie de vudú. Nadie le da mucha... Así que antes le ponen la foto del camello, y ya, se tiene que renunciar. Entonces, parece que gastó no sé cuántas fortunas para dar en camello. Entonces dice, bueno, chiquiera. Queda Domínguez. Que tiene la venia de Francisco. Y que lo han votado todos los partidos políticos del país, a excepción del Frente de Izquierda. En el documento figura que ese punto es importante. Porque, no sé, yo escuché un poquito, estaba ahí en el Congreso, cuando fue lo de Domínguez, y todo el mundo que hablaba decía, Domínguez, tenemos que reconocer el consenso, que viví, 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 vao, insoportable, aparte de que había arreglado las cosas, que había que todo lo suelto, que había contrato para todo el mundo. Gracias a Domínguez, pero le reconocían en un lenguaje que lo diferenciaba de Cristina. Es decir, lo que uno escuchaba era, este no es un cristianista. Bueno, posiblemente pueda, no le daré nadie. Es decir, lo puede bancar, lo que se llama, el vergonio, lo puede bancar todos, pero sería una rea transición. No, porque eso es así. Pero está ese problema planteado. Entonces, nosotros rescatamos en el documento el valor estratégico de la votación del Frente de Izquierda en contra de Domínguez. Porque no solo es una votación en contra del presidente de una Cámara, sino que también es nuestra impugnación política a cualquier recambio que se quede operar mediante las figuras que de acuerdo a la Constitución tienen que ser la que ocupe la presidencia en caso de vacancia de la presidenta. Esto me parece que es importante. Lo podemos instruir. Veremos cómo termina la final del Senado. No va a ser un dato menor. Si queda la que está, no es porque tenga fuerza, sino va a ser la que resulta un impasse. Es decir, como lo pueden meter al mí o lo pueden meter al otro, hay ni que tiene que quedar. Si queda la que está, es como que se empate a esa pelea. Nadie logra cambiar las cosas. Y ahora la primera presidencia del Senado es lo más importante porque con lo de Vudú, peor que antes, hace falta a alguien que se haga cargo de eso. Pero la situación tiene esa característica, parece bien. Yo recataría mucho nuestro rechazo y tenemos que utilizar como un instrumento de denuncia contra la oposición política incluso, creo que hasta Carrió vota a favor de la política. Por eso es Carrió. Lozano vota a favor de la política. Está todo el mundo y toda la desinidad. Entonces, solamente nosotros. Creo que es importante mostrar esa diferencia ya. El documento plantea y vos muy bien recatás como uno de los ejes en el debate y en la intervención el tema de el papel del Partido Revolucionario en esta línea. O sea que lo que estamos discutiendo es la intervención y las consignas del Partido Revolucionario para dirigirnos a las masas. En ese sentido, lo que vos hoy planteaste en el informe como consigna para título de volante, campaña de pintadas, etcétera, etcétera. Abajo, el plan de ajuste y el silo de Capitanich me parece excelente. Sin embargo, agregaste después otra, cuenta general. Yo aquí, la verdad que a mí me hace ruido. No porque uno no esté, las consignas no es si uno está de acuerdo o en contra de la consigna, sino si es el momento para salir con un volante y mañana para que sea el denario o a la puerta de las fábricas o hacer la pintada de la general. Nosotros hoy tuvimos una reunión de dirección donde estuvimos discutiendo el documento también, pero estuvimos en su tiempo también a la luz de las necesidades propias de intervención en nuestro sindicato y en el frente. Incluso no solamente a nivel de lo que son en la universidad o en los docentes universitarios de la UPA, sino que ayer dos compañeros participaron en una reunión con asociaciones de Albiocuarto, de San Luis, de Alcosario, de Córdoba y creo que no me olvido Cuyo y bueno, no sé qué otra, no importa. O sea, que de otros partidos de un frente opositor, de un frente antipulocrático, etcétera, no de peor. Pero un poquito cambiamos también la sensación de cómo está la cosa. Yo realmente no veo que hoy el clima esté como para hacer una pintada que diga a huelga general cómo pudo haber sido en su momento, retomo algo que plantea mucho el documento, que podría haber sido junio y julio de 75. Donde nosotros salíamos e íbamos a la fábrica con huelga general. En ese punto nosotros veníamos con una campaña, está bien, esto tiene que ver más para una intervención sindical, obviamente, pero veníamos con una campaña de no al tope de las paritarias, aumento inmediato, etcétera, etcétera, que es preparatorio de un movimiento huelga íntico. O sea, por lo menos, yo lo entiendo así, en la medida que luchamos contra el tope de gobierno, en la medida que luchamos contra cómo te van a encerrar las paritarias, la burocracia, etcétera, etcétera, o va a generar un movimiento. No veo, no hay un movimiento huelga íntico importante, estamos todos mirando qué van a ser los docentes, ya que los estoy mirando, vamos a dar y encontrarlos, estamos todos mirando qué va a pasar con la docencia, porque, digamos, están por empezar las clases y justamente es donde ya les rechazaron el peligro para que hizo la burocracia, etcétera, etcétera, pero el movimiento obrero, las fábricas, etcétera, no se está viendo un alza del movimiento. Pero yo no la veo como la consigna para dirigirme hoy, en el sentido de salvo a la pintada, ¿qué pone a ser la pintada? Abajo, el tran, el ajuste, el piseróndido la pintada, huelga general. Esa es la duda que se me presenta. Sí, con respecto a la consigna, la duda que me plantea es que no toma este planteo que acende la denuncia de la oposición y coloca las tintas sobre el gobierno, bien que está justificado y lo entiendo perfectamente el planteo, pero a los efectos de la gestación política y a los efectos de denunciar a la oposición también y toda la complicidad y todo el proceso, entonces me parece que habría que hacer de alguna forma una alusión ahí. Entiendo que la consigna es correcta desde el punto de vista que estamos introduciendo la responsabilidad política al gobierno, pero la oposición estaría ajena por lo menos propodrificamente. Con todo el material nosotros hagamos oposición y lo explicamos, pero en términos de la oposición nosotros reciclaríamos. Sí, no, con respecto al tema este del gobierno... Acá me dicen que se presente la gente, ahora lo hablás con el banco de la plata. Bueno, con respecto al problema este del golpe que está planteado en el documento, me parece que sería importante que el documento refuerce la idea de que el golpe es la expresión de alguna manera de, digamos, la pavimentación por parte del kirchnerismo del desarrollo de la derecha. Es decir, que la posibilidad de un golpe es el resultado de que el gobierno ha cedido frente a los patronales dedicados, frente a capital industrial, en relación a la devaluación, el aumento de tarifas, el ataque que a las paritarias se agarra en el último discurso de Cristina. Y por otro lado, el problema también de que se ha terminado con la fantasía de que este gobierno venía a ser un alternativo o un reemplazo al viejo aparato del pescota. Es decir, esto que, bueno, el gobierno venía a terminar con los aparatos de puntero, con el aparato pescotista, que de alguna manera fue refutado por esta entrada del capitán Nietzsche en escena, y que ha suscitado al mismo tiempo una crisis política. Ahora, la pregunta es la siguiente, digamos, en caso de que se acelere la situación política, que haya una aceleración del desarrollo de la situación política y estemos inminentemente frente a un golpe, ¿no?, de características democráticas o como sea, y eso suscite una movilización popular, o que el gobierno llama una movilización popular en defensa de Cristina o del kirchnerismo. Digamos, ¿cuál es la actitud o cuál es la actitud que tomaría el partido frente a ese hecho concreto? Romina. Sí, Romina es la de Marta. No, dos o tres cosas. Primero, tomando esto que plantea Beliana, a mí me parece que no, que es absolutamente correcto plantearlo en la biblia general, en el sentido que lo planteó Gabriel, nos saca de la, digamos, de la situación del inmovilismo en el que quieren dejar a la clase obrera, a la masa, la burocracia sindical de todo pelaje que discute lo que sea pero no convoca una reunión en acción ni loca porque no sabe cómo desarmar después lo que se arma entre el descontento popular que hay en relación al salario, a las condiciones de trabajo y a los despidos que ya están empezando a aparecer por todo lado, las suspensiones, despidos, etcétera. Por lo tanto, me parece que es correcto esta idea de que hay que pasar a la acción. Un poco, ayer se da un informe en el plenario que teníamos en San Justo que, una anécdota pero vale, compañeros de la granja que estaban preparando un boletín gráfico en la propia fábrica, ocho mil de mínimo y entonces la pregunta una compañera en una fábrica muy reflexiva dice, bueno, muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? La respuesta de los compañeros fue, bueno, vamos a llevar el planteo al sindicato a, bueno, digamos de largo, no le resultaba bueno, más de lo mismo. Obviamente, eso voy a generar lo que mañana va a parar el autoconvocante de la fábrica que no puede ni siquiera resolver cómo se afilia cuatro personas a un gremio, pero es el señalamiento de hacia dónde tenemos que ir. Entonces me parece que está bien y que va independientemente incluso de dónde se logren concretar esos paros que, bueno, obviamente donde tenemos responsabilidad gremial y vamos a tener que hacernos cargo de poder llevar adelante hasta donde se pueda la forma de acción directa para superar lo que es el autoconvocante. Eso es un tema. Es otro tema. En el debate que tomamos ayer que hicimos una especie de ensayo laboratorio en mi regional, un debate que surgió aún cuando había una lectura parcial de los documentos por lo que se evidencia y demás y sí el planteo de muchos compañeros relativamente de que se hace bastante complejo la lectura del documento para que una franja de compañeros en particular la parte económica y creo que en ese punto hay una huida no hablar de nada de economía porque resulta difícil abordarlo de los propios compañeros y vamos a tener una vuelta para explicar bien algunos conceptos pero hubo todo un debate sobre el capítulo este del carácter de la transición política y a qué llamábamos nosotros este tema de la vulgarización del concepto de que hay una ruptura de las masas con el kirchnerismo como una explicación del balance electoral entonces había compañeros bueno pero en definitiva nosotros también hemos dicho que había una ruptura de las masas con el kirchnerismo para explicar el balance electoral y había ahí como una reflexión al respecto y también sobre el problema de cómo se producen los desarrollos subjetivos en las masas en la fase actual de la lucha de clases un poco lo que insistimos en explicar digamos en entender el carácter de concepto que muchas veces incluso nosotros mismos quedemos en una vulgarización y otorgarle efectivamente al kirchnerismo esto que acabé de decir en el informe esta idea de la argentina kirchnerista así que nosotros lo hemos discutido conceptualmente y demás muchas veces a la hora de explicar el resultado de la historia y demás hablamos de ese giro la ruptura etcétera lo cual lleva a deformar un poco los conceptos entonces bueno hubo un debate y resultó que mucha gente no había entendido bien de qué se trataba este concepto bueno eso llegó a una relectura entonces me parece que hay que abordarlo bien esto me parece que era un tema que empezó a ver ¿está? Gracias No, yo dos cuestiones que pusieron a los debates el primero es el digo el golpe para la invitación de golpe y demás y el rol que juega la burocracia sindical y de golpe es decir porque en todos los golpes de la historia de este país de frente en adelante la burocracia sindical jugó un rol importante en el sofrimiento de los trabajadores y demás después de lo que dijo Cristina las dos centrales sindicales que estuvieron presentes en ese acto salieron a diferenciarse muy fuertes del gobierno Jackie criticando la Cristina apoyando a la Galó bueno hasta que se fue puteando y acto seguido reclaman una paritaria del 61% en la docencia de las centrales sindicales de Caló y ahí va la otra pregunta que es que las paritarias también pueden tener un contenido golpista en ese momento es decir es un elemento que que me parecería bueno que se pueda desarrollar porque es medio confuso que es una burocracia que de golpe te firma acuerdos por 20 por 12 por 13 empiece a reclamar en febrero el 60% de aumento salarial lo cual es decir sinceramente o 50 o 25 no se condice ni con su trayectoria de lucha y de movilización ni siquiera con la capacidad para ser efectivo ese porcentaje de utilizar la paritaria como una extorsión en un punto al gobierno me parece que estaría bueno si se puede profundizar ese aspecto mirá básicamente dos cuestiones la primera me parece que el desarrollo la intervención de Gabriel matizó algo de una preocupación de la reunión anterior porque tenía la impresión que se había unilateralizado el problema o el problema político del golpe de estado ocupó un lugar entiendo desmedido como es en el debate anterior y creo que bueno fue la forma como se desarrolló la discusión porque el documento lo coloca en el lugar que tiene que estar nuestra lucha hoy en primer lugar es contra el ataque furibundo del gobierno contra las masas y el silencio popular y en esta carrera imaginaria contra el tiempo se van peleando o se van disputando la salida política no podemos colocarlos en esa dirección si no empezamos ya digamos es decir vamos tan lejos en el razonamiento donde el problema es que tenemos que luchar contra el gobierno o defenderlo no hoy es muy acertado esta consenna me parece que precisa justa al colocar como problema la lucha como eje central de la agitación la lucha contra el ajuste de Capitanich Quichilov o Quichilov Capitanich además por una cuestión porque cada acción tiene sus contradicciones digamos sus intentos correctivos sus atenuantes el rol de la burocracia sindical y ya no se anota en cuanta conspiración hay que va a haber a más que va a haber a este pero de conjunto la burocracia sindical es un esfuerzo tremendo por sostener todo y por evitar la erupción del movimiento no hace nada lo de 61% es el aspecto de una crisis pero también 61% sobre un mínimo de 3.400 5.500 pesos de mierda cuando la canasta familiar está en 10.000 pesos lo que domina es la inacción la parálisis es decir el esfuerzo por no hacer absolutamente nada por lo yasky hoy lo comentamos en una reunión ha elaborado digamos la teoría o la tesis de la devaluación chica hubo una devaluación pero finalmente fue una devaluación pequeña no jode a la gente favorece a las economías regionales y con toda intención de eximir al gobierno de la responsabilidad que tiene en el ataque contra el pueblo entonces lo dominante es la parálisis el FAP y los radicales produjeron una declaración esto lo dice Alfonsín donde dijeron que los golpistas están en el gobierno los autogolpistas que ellos no son golpistas y un compañero me dijo posiblemente porque incluso no se huele lo inmediato aunque hubiera una salida de ese tipo que ellos van a remorder algo porque la cosa pasaría por el Pecota entonces no es que acá tenemos el golpe mañana y el problema nuestro es otro 55 no pasará aún bajo la forma digamos democrática es el problema de la lucha contra el gobierno en primer lugar y desarrollar todo ese movimiento y acá es donde me parece que está bien la consigna de huelga porque no entiendo cómo podemos formular la lucha la consigna abajo el ajuste de Kistilofi y Capitanich en un momento que hay un plan integral porque en enero tuvimos la devaluación el aumento de las tasas el aumento de las naftas es un paquete integral sin hacer un planteamiento de lucha entonces está bien abajo el ajuste huelga general y me parece que tenemos que desenvolver eso como orientación es decir como planteamiento y contribuir en todos los gremios donde estamos en el movimiento es decir en las organizaciones del movimiento obrero en la gestación política en ese aspecto entonces me parece que bien está la consigna creo que nos ayuda a reenfocar por donde tenemos que intervenir y colocar el tema del golpe democrático como una alternativa en la medida que maduren las contradicciones y esto se digamos bueno madure ese proceso es un planteamiento que la oposición es decir y un sector de gran capital lo abona pero no es una cosa que mañana vaya a caer yo no tengo esa intención y me parece que si fuéramos por ese lado nos distraemos del rumbo central así que a mí me parece que está bien la consigna o por lo menos va en el sentido general de lo que hay que plantear ¿quién va? solo una pregunta que coincido con la intervención de recién por la palabra ¿por qué utilizamos la expresión golpe democrático? digamos porque ahí se pone el ejemplo de lo del Hugo y en todos lados siempre se habló mucho de golpe institucional una idea una idea de que las propias instituciones pueden tirar y desplazar un gobierno es idea de democrático que a veces aparece entre comillas y demás hace un poco de ruido que uno puede sospechar que es porque un sector de gobierno también está metido de adentro que es el mismo golpe pero como pregunta coincido con que no es el no debe ser el eje de hoy eso sino la salida de lucha contra el gobierno es el mismo golpe creo que el impacto es el primero de la verdad si el compañero respondió lo que lo llegué a preguntar pero que me pongo también a lo que plantea Cristian en realidad yo lo había preguntado la semana pasada si el tema del golpe para nosotros iba a ser una idea dentro de nuestro planteo dentro de toda la elaboración de nuestro planteo general o se iba a transformar en consigna compañero plantea que le parece que es apresurado hoy plantearlo como consigna pero la realidad ya en un punto es que se está colocando en la agenda que la burguesía sindical lo ha puesto que la oposición lo ha puesto nosotros ya hace varias editoriales lo venimos mencionando con la de Zaffaroni y demás y el hecho de para ir la consigna de ni golpe ni autogolpe o sea es un golpe directo o es un ataque directo contra la posibilidad de ajuste porque en definitiva nosotros planteamos también en la prensa que el golpe no sería que el gobierno estaría linchando al gobierno sino que el propio gobierno se estaría yendo con la incapacidad de poder llevar adelante la crisis y por eso hay un reacomodamiento de todos los sectores o de algunos sectores de kirchnerismo frente a esa posibilidad de golpe por eso también la frase de Bergoglio es cuiden a Cristina como para poder cuidar su figura en el caso de que si la echan no se vaya con una mala imagen sino que siga funcionando como pieza de recambio en alguna posibilidad más adelante creo que por ahí la inquietud de varios por una discusión que se ha tenido en la zona en el secretariado y en las discusiones con varios compañeros es si nosotros lo mandemos en el proyecto el golpe democrático o sea ¿cuánta eminencia tiene eso? no es que sea nuestro trip tiene una cuestión de augurio sino del hecho de cómo nosotros lo analizamos que se puede desenvolver en relación a las propias cocinas llegamos porque la cocina de abajo el ajuste de Kicillof y Capitanich deja de lado como decía Matías la responsabilidad de la oposición en ese ajuste deja de lado el mismo ajuste que vienen desenvolviendo en las provincias los radicales o Macri o quien fuera entonces por ahí ni golpe ni autogol que abajo el ajuste en hueca general engloba todos los elementos que nosotros venimos marcando que nos coloca en una posición de estar denunciando la situación política la complicidad de la clase política y la patronal en hacer pasar un ajuste que lo van a terminar pagando los trabajadores hay que ver toda la mano por atrás que no se es un acuerdo que no había sido yo pero también en relación al planteamiento este del golpe que me parece en el documento se tomaba mucho más se daba mucho más espacio y trascendencia que lo que fue la exposición de hoy y a mi en particular no veía la tendencia esa hacia el vuelte democrático de la oposición por algunos factores que por lo menos estaban en el propio documento por ejemplo el tema de que el que recibiría ese gobierno sería un gobierno debilitado hoy no hay quien por lo menos en la línea sucesoria que hay institucionalmente tanto con Vudú Rosques o ahí que sea y menos aún con un gobierno elegido en las elecciones anticipadas como planteé ahí que tendría un parlamento una representación mínima del parlamento y por el otro la pretencia que parece haber encarado el gobierno es justamente a tomar la agenda de la burguesía que cambió de frente que se fue con la oposición que es el arreglo con los organismos internacionales para un nuevo entretenimiento y el ingreso de dólares para el banco central y la devaluación con ritmo acelerado entonces por eso no veía el planteamiento de la posibilidad de un golpe contra el gobierno bueno y con respecto a lo de la burocracia también o sea la propia burocracia que tendría que ahí en el documento la tilda como golpista o luego el Moyano es una burocracia que no está moviendo un dedo para luchar ni siquiera por el salario y nosotros lo denunciamos como fruto de sus acuerdos con los políticos opositores como es el caso de Maza esto es de cuadros así que hace falta el tiempo los cuadros se concentran también ojo que quien le bajó los cuadros pero quien le bajó los cuadros dicen que bajó los cuadros para afamar los cuadros algunos cuadros bueno a ver el tema que dice Daniel a veces el tema de cómo se desarrolla un debate es todo un problema porque a veces no sé se discute una cosa porque esa cosa es la que hay dudas o hay debates o hay polémicas o posiciones encontradas lo cual no quiere decir que sea el tema dominante pero se discute más pero al final de la actividad ese tema ocupó un espacio de tiempo mayor a otros y uno puede decir con una idea no es todo desacertada que se ocupó un espacio de tiempo mayor es porque se aleje pero no se aleje se discutió eso y capaz que sobre lo demás no se discutió porque había un acuerdo entonces tuvo un problema que no sé cómo se soluciona porque veamos de acuerdo a este debate el tema del golpe otra vez ocupa un espacio importante y bueno discutamos luego aclarando que la vida es así se discute lo que no hay acuerdo porque si discutimos lo que tenemos acuerdo ya no tendríamos más ahora el tema del golpe yo no sé breve ya me digamos extralimité en la exposición en la media hora de diciembre auto-autogolpe no va autogolpe tiene otro sentido en la política es un concepto que hace alusión a otro fenómeno autogolpe clásico Fujimori es un gobierno que por ejemplo cierra el congreso a Cristina no puede dar ningún autogolpe ¿qué va a hacer ella que cierra el congreso la curva en el plazo de mayo no tiene capacidad de un autogolpe está fuera de lugar si el PJ también hace un golpe a Cristina no entra en la categoría clásica de autogolpe porque es contra el gobierno el autogolpe que es el gobierno es que de alguna manera con una acción determinada viola el funcionamiento institucional que fija la constitución digo lo de Fujimori es un ejemplo más o menos clásico de cómo funciona la cosa hoy me parece quizás en la posición de Pato pero no lo creo esto es destruido como posibilidad nadie asigna al gobierno la posibilidad de un autogolpe por ejemplo en un momento autogolpe podía ser que Menem fuerce la mano para conseguir una re-reelección cuando se lo prohibió la constitución no sé y hacía una medida hoy no tiene posibilidad está viendo si llega a quedarse en el 2015 difícil y quedarse bajo la modalidad de por ejemplo cerrar el congreso y ordenar una revisión no suena entonces lo que pasa es que autogolpe con el pasar el tiempo ¿por qué golpe democrático? es una confusión tiene algo de ironía del peor es ironía a veces compleja y que cuesta captar pero evidentemente busca solucionar un problema que a todos nos pasa bueno no es de golpe la gente dice no va a haber golpe porque los militares encuentran un golpe y es cierto cuando decimos democrático queremos decir que no es militar para no decir un golpe no militar que queda raro dividirlo por la negativa tiene esa función porque no queremos decir que solamente pueda haber golpes militares y cuando hablamos de golpe ahora no hablamos de golpe militar porque los militares no pueden dar ningún golpe no está planteado no tiene la fuerza quizá dentro de 10 años y mil años y no sé qué historia hoy no entonces bueno quizá hay otra forma de decirlo pero estoy planteando el problema que tenemos institucional puede ser pero relativamente no es institucional porque si es institucional ya no es un golpe si es democrático tampoco bueno no hay palabras justas institucional está violando porque es un golpe bueno es un golpe porque en efectiva viola el mecanismo institucional que es que el gobierno dura cuatro años y toda la historia ahí está el problema se abre propuestas tenemos un congreso para discutirlas pero sepa que el problema que tenemos y a todo el mundo lo habrá pasado que cuando hablamos de golpe si no explicamos que no aludimos a un golpe militar mucha gente piensa que solamente en Argentina existieron golpes militares entonces no tenemos forma de introducir el concepto de golpe ahí está el asunto tenemos que ver qué problema queremos resolver capaz que está más resuelto pero cuando uno explica el problema que quiere resolver ayuda a que todo el mundo participe en la resolución del problema este es el punto por eso puede ser institucional democrático evidentemente parecen contradicciones en términos ambas definiciones un golpe democrático como el golpe tiene una categoría negativa vale ¿cuál es el golpe democrático? porque el golpe digamos cuando se habla de democrático es el que decide la gente bueno es una forma de ver es que hay un golpe de una institución en el Estado contra la decisión popular es una posibilidad y ahí está una posibilidad está bien puede ser podemos discutir es un tema discutible digamos institucional porque en realidad también es institucional porque ahí lo van a tener que voltear ahora capaz que tampoco mañana un presidente renuncia y no lo voltea a nadie también hay golpes financieros hay golpes económicos hay un gente tipo de golpes que puede llegar a haberlos pero bueno son temas pero eso es lo que queremos solucionar digamos con este con este tema ahora en relación al golpe a mí me parece que no es un problema de cuánto falta yo no sé si capaz que hay algún golpe está inscrito como una variante en la situación en la medida que la política del gobierno avanza hacia contradicciones cada vez mayores que ponen en juego la continuidad de Cristina King en la residencia y la orientación que sigue el gobierno que es un ajuste contra el pueblo como consecuencia de esas contradicciones posiblemente no lo puede llevar hasta el final y se requiera un golpe institucional democrático llamarle como quieras para completar ese golpe económico es una variante ahora ¿tiene algo de anticipado? yo creo que sí en mi opinión tiene algo de anticipado porque no es mañana ahora todas las consignas tienen algo de anticipado por definición si las consignas no tienen algo de anticipado no sirven para nada porque ya pasó por ejemplo la clase tiene una tarea nueva una de lucha nueva todos tienen algo de anticipado y creo que el valor que tiene es primero porque también tiene un problema de ¿por qué digo algo? ¿qué función política cumple? primero es la denuncia del gobierno sobre la donde conduce su política y el gobierno habla del golpe porque si mañana el piú habla solamente del golpe pero el gobierno todo el tiempo está diciendo que lo quieren echar que lo quieren sacar y yendo y por favor nosotros decimos ojo puede ocurrir pero es tu política la que lleva a eso dos caracterizamos a la oposición que por su tema política es decir porque yo llevo a esa lucha hasta el final también es golpista ahora lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que poner el eje en el mismo lugar de golpe o autogolpe digamos porque entonces estamos colocando a la oposición en el mismo nivel del gobierno y en que hora hace el ajuste ese plan capitalich y si lo o si lo capitalich me parece que mejor poner y si lo primero porque es el tipo más jodido es decir es el que va al Club de París es el que pacta con el FMI es todo eso él concentra es el que hizo de acuerdo con Chevrolet es decir es el que actúa más como el nexo con el capital financiero internacional entonces le parece que tenemos que si lo capitalich no es ninguna capitulación pero podemos entrarle por ahí pero creo que nosotros vamos a hacer una campaña contra este plan es golpista decir esto porque yo no comparto la idea que la intervención de Nacho tiene su complejidad habrá que discutir más él dice lo siguiente si la autocracia pide 61% es golpista ojo porque tú sabés que pide 30% porque eso Cristina dice algo así es decir si usted pide mucho lo que está llevando es a el desmadre entonces nosotros teníamos que decir a la burocracia que sea golpista que sea golpista que sea golpista no la veo la burocracia no es golpista porque pide mucho salario es golpista porque se apoya apoya el ajuste y pretende que ese ajuste lo termina siendo Massa de Azota Scioli no es porque pide mucho salario de hecho si gobierna Scioli Massa o no sé quién no van a dar ni en P al 60% así que de última mayoría de la burocracia no que no pida 60 si no se eche si P y 60 porque ya sale la Zota que nos caga palos en Córdoba cuando para meter un aumento de y si P y 60 apoya esa Scioli que no nos da un mango trataría de mostrar las contradicciones de ese reclamo y no que no reclame porque si no lo colocamos a la derecha está el peligro no es lo que sea porque es un reenacho porque no la ves pero está como variante el peligro de la posición tipo PCR bajo gobierno no le sabé cuando ya por eso no había nacido en la derecha había nacido sí tiene un año un año un año tiene un año mandó a levantar la huella de la Nes Mata para no hacerle juego a los golpistas pro rusa ruso chino chico lo vamos a hacer es decir esa posición del PCR quedó inscrita como una posición de lo que uno no debe hacer finalmente vio el golpe porque el golpe es no igual y el golpe lo fue de alguna manera combijando el propio Isabelismo entonces esa es la posición digamos de la posición nacional analogía histórica que uno requiere y digamos hasta está la película esa cuando los tipos de PCR van a explicar a Salamanca que tiene que levantar la huella y se te escuchan que no van a dar un mango y pero si no viene entonces no hay que denunciar la característica golpista no por lo que reclama sino por lo que no reclama por el apoyo a los partidos burgueses opositores y aparte ¿por qué está por lo que la ciudad la capulla es lo más golpista de todos porque de la zona de los después de yo toma y el turco asís viene de las otras digamos en cada crítica del golpismo pero creo que ahí la crítica no está a la burocracia y no es que pida un aumento salarial exagerado porque aparte no lo es en porcentaje y mucho lo menos lo es en monto 60% hablamos de 5500 pesos necesitaba hablando de una miseria cuando uno lo pone en monto y no en porcentaje ser golpista por 5500 pesos ya no carece de toda lógica un plan de ese tipo entonces me parece que el problema está ahí ahora nosotros enfrentamos tanto contra el golpe pero sobre todo ahora enfrentamos en el plan de ajuste porque nosotros no consideramos progresivo el gobierno frente a la oposición este es un punto importante nosotros no decimos que el mal menor es que sea Cristina y no que vengan los golpistas no decimos eso ni siquiera lo nuestro es que eres que corrigió digamos hacer una analogía de cuando los bolcheviques se enfrentaron en un golpe y dijeron por el hombro de cómo era la historia por el hombro del querer y Cristina por el hombro y todo eso ni siquiera nosotros denunciamos que la gente del capital financiero hoy en Argentina está haciendo un bienvenido de Kicillof y Capitalich aplican un plan ajuste como consecuencia de las contenciones de un plan ajuste se planteó un problema de un golpe y enfrentamos a todos pero no hacemos una especie de jerarquización de enemigo pues tenemos un enemigo principal que es un otro enemigo principal y si lo tenemos lo es el gobierno no en tanto movimiento sino en tanto el lugar que ocupa que si no es el mismo el peor que se dé la sonda sino que uno gobierno nacional es el lugar que le toca ocupar la situación política y en particular en el manejo del aparato del Estado este creo que es el punto fundamental que está por acá y después tampoco comparto me parece que se suele discutir de otra manera y creo que es un error que no podría haber un golpe porque los partidos de oposición están en crisis eso es impuntario lo que solo explicamos es que si finalmente hay un golpe es la consecuencia de las contradicciones observables de un gobierno y de ahí sin un régimen entonces tendrás que armarse una sanidad de emergencia ¿cómo fue el 2001-2002? bueno vino uno vino otro la que se está consolidando algo no es que la debilidad de la oposición es un factor que detiene un golpe no van a tener que operar sobre las circunstancias concretas que le toca actuar como ha sido siempre entonces no es un factor de atenuación de nada porque en todo uno interviene las condiciones que le toca intervenir si mañana se abudice una crisis y se gobierna esto bueno puede ocurrir y si los partidos están débiles tendrás que hacerse cargo de algo con esa debilidad es decir nosotros nos negamos en el documento no está dicho que esa debilidad es el obstáculo del golpe sino está dicho para mostrar la debilidad de un gobierno golpista que es distinta creo que esa es la función de ese señalamiento que está en el documento punto uno punto tema de bola general yo comparto lo de Daniel y lo de Romina y lo siguiente nosotros no podemos primero el problema concreto no hay conciencia perfecta digamos si existía capaz que una hay pero no es un problema de la conciencia es un problema de la situación para que haya una conciencia perfecta la situación tiene que estar totalmente alineada es decir que la crisis política evolucione al mismo nivel que la conciencia de las masas organización eso no existe te voy a plantear abajo del plan ajuste de pirul y pirul ok ¿cómo lo hacés? suelta de locos en el obelisco no parece no nosotros veníamos planteando bueno entonces vos planteás ¿cómo? nosotros veníamos planteando el primer congreso de base de delegados de base veníamos planteando todo eso está todo eso está son problemas distintos la paritaria es otro problema a ver ¿cómo echemos? acá es ¿con qué respuesta popular boleteamos esto? y no porque nos llegó abajo el justo y 3.000 hay una emergencia es otra cosa es decir no digo que no pegamos 3.000 pero es quiero decir es una conciencia de otro tipo es una conciencia que se reclamó vamos a la idea acá es si hay que tener una conciencia que convoca la integración popular la impresión es que sí porque si no no suena posible boletearlo ahora vos decís no está maduro eso lo vamos viendo primero la ventaja es que no esté maduro es que practicamos la consigna justamente porque en eso consiste una consigna de alguna manera en que preparamos un movimiento segundo es que marcamos una perspectiva general y no decimos abajo del plan por ejemplo golpe y lo decimos la voz que tiene que pasar por el pueblo tiene esa ventaja el hecho de no reclamarse a nadie yo insisto acá no lo hemos discutido pero nosotros hicimos un análisis y acá quiero rescatarlo de estos movimientos caceroleros que siempre hicimos con mucha prevención a diferencia de lo que decía que esto era un movimiento de avanzada de derecha que colocaba a la izquierda la situación de absoluta minoría en Argentina después de esos movimientos supuestamente tan derechistas nosotros hicimos electoralmente así que hay que explicar mejor si eran tan derechistas a la derechista aparte sí pero estamos digamos recorridos por fuertes contradicciones sociales y políticas y mucha confusión nosotros tenemos en vuelta todas esas cosas así fue el 19 de diciembre hasta cierto punto entonces no queremos si se quiere como decir primero no somos redes del estado actual de lucha las masas veremos el partido dice lo suyo porque aparte es falso que el programa Paz es un trabajo solamente artesanal en un gremio eso se da la parte y veremos que va corriendo va a ir por una expresión popular que nadie organizó capaz que en el cabeza un partido que fue el que la preparó políticamente nosotros estamos como partido no como sindicato entonces no tenemos una forma de plantear el problema después si no me tengo una respuesta popular no sabemos cómo lo vamos a voltear en plan de ajuste y el congreso de bases tiene un límite es una cosita sindical y es otra mediación y es otra mediación pero bueno es algo entre el pueblo y el pueblo no hay nada hablamos directamente y después no nos quita que mañana podamos hacer un congreso de bases ni nos quita que si dicen que la CETE va a ser un paro el 12 de marzo no el 12 de febrero y el 5 de marzo ¿cómo? el 12 de febrero y el 5 de marzo pues ya el 12 de febrero y el 5 de marzo y el 5 de marzo ah bueno también pero para que se haga y el 10 de marzo no pasa nada a ver vamos ahí el paro de las 6 de marzo vamos pero nadie va a pensar que eso va a sumentar la acción de partidolera si nosotros no vamos si hacemos una campaña de administración iremos a lo que haya iremos precisando nuestra intervención pero como parte de la campaña política si no somos elitismo de un grupo de descomposición y por eso que somos agrandados y pedantes para matarse de loco es decir no pasa nada nosotros incluso en nuestro balance en la marcha del 19 de diciembre nosotros pensamos que es un asiento político que nos prometió una iniciativa en un momento de crisis pero la acción no llevó a nadie no te costó ningún empuje esto es así nosotros no vamos a embellecer a quien fue un aliado sin justicia de esto y no llevan a nadie y así nos volcamos por el trinta nos sacamos un balance es como no representa un factor de empuje cuando digo de empuje lo quiero decir en el siguiente sentido ¿por qué digo empuje? y le digo otra cosa porque ya tenemos claro que hay diferencias políticas con la acción pero ahí son de empuje ¿qué quiero decir de empuje? de alguna manera no fue de lía en un momento del 2001 ¿te damos diferencias? sí pero es de empuje y si es de empuje dijimos por acá pasa un sector popular nos acercamos para hacer un pacto de lucha porque había un sector que se empezaba por ahí acá tampoco es decir acá tenemos las divergencias políticas y no son de empuje son las de hacer justo un freno y digo hasta se tocó un freno porque hasta para frenar tenés que ser algo por ejemplo cada vez el tipo muy impotente que frena es en un sentido ya deja de ser cualquier cosa entonces no no iremos a eso pero no pasa por no vamos a decir que la CTA les diga Moyano y esto y eso no iremos a cada cosa vamos viendo por ejemplo va a estar la marcha 24 de marzo nosotros vemos el 8 de marzo tenemos eventos de lucha que no nos convoca ninguna a ser carcelical y van a ser más multitudinidad de los 24 de marzo que la marcha de la CTA o no va a ser mucho más multitudinidad entonces no no nos traigamos a una cosa gremial que es el problema que tiene toda la izquierda Argentina su incapacidad para actuar como partido político ahora en la izquierda se explica en parte por atraso y en parte porque no son nada nosotros no queremos tener ni atraso y aparte sacamos un billete sobre todo ya en nosotros sería criminal si hacemos eso porque no estamos asumiendo la responsabilidad que se nos ha dado bueno eso es problema ahora después el perfecto tendrá vamos a ir viendo que es forma adulta pero a un plan que tenemos que entender de cómo derrotar el ajuste el Congreso de base insisto es una mediación es sindical no parece una intervención popular nosotros estamos buscando generar un repudio a la población frente a estas medidas y es el punto crucial 3 el problema de la ruptura de las masas con eso no me metí a propósito porque al principio en esta división que hicimos le corresponde al otro pero quiero hacer realmente un señalamiento el tema es muy importante quizás más importante que todo lo que discutimos acá pero igual quiere decir que al momento fue la charla ¿por qué es más importante? porque primero tiene que ver con el balance discutimos bien ese balance es lo que a nosotros nos tiene que orientar en el trabajo actual que fue una mera una mera ruptura que nosotros la halagamos de pedo porque nos ayudó un día real y otro día la corbata de altamira estaba buena frente de izquierda te dicen frente e izquierda eso pega viste es que está bien antes llamaba frente de izquierda no nos mataba a nadie es decir te dicen vender gatos por libres para que no nos tengamos la situación la idea es que la masa rompido con el gobierno no es completamente falsa todo es un punto cierto cuando uno discute un ideal tengamos cuidado como lo estamos discutiendo pero la falencia que tiene es que presenta esa ruptura sin explicar por qué nos votaron a nosotros o en parte a nosotros y por qué nos votaron todos a otras fuerzas eso tiene que ser explicado entonces la ruptura una buena ruptura ¿qué hubo la ruptura? bueno por ejemplo la gente votó a masa que sacó la fuerza de nosotros así que en ese punto hubo una ruptura o la gente votó a Macri y a Carrillo y compañía es decir que esa ruptura la masa se dio lo que nosotros discutimos es que el ascenso de una fuerza de izquierda de una fuerza de revolucionaria no puede ser un hecho inconsciente que la ruptura se da pero termina beneficiando a la derecha porque en la medida que da una claridad política la masa tiene una seguida es alternativa de régimen y en parte no se dio porque por algún motivo nosotros no ganamos la selección lo ganó más se la ganó Carrió lo ganó más tiene fuerza de ese tipo pero lo que nosotros concierne fue una actividad consciente de lucha que conquistamos una posición y el millón 300 mil votos se expresa un grado de maduración de la vanguardia y de la población con nosotros alguien dice eso quiere decir que el 30% de Santa es trotskista bueno así planteado el tema no tiene mucha solución porque no se sabe que es trotskista no se sabe ya qué querés decir yo no tenía una posición que voy a grabar una charla que me tocó dar que es confuso en la eterna porque nadie sabe que es trotskista nadie sabe que es trotskista como van a ser trotskistas porque son de la Guardia Internacional no existe la Guardia Internacional jamás podrían ser ahora ¿qué es el trotskista? entonces porque es un debate filosófico ontológico ahora si un marxista llega a la conclusión de que trotskista es aquel que actúa como trotskista digamos tampoco hay que ser filósofo porque eso eso que si narra como perro mueve la cola como perro es perro bueno si vos ¿qué es un trotskista? bueno es aquel que lucha para la revolución socialista por fundar un partido revolucionario eso es un trotskista que tiene ciertas consigas que están en el mapa de transición eso es un trotskista el pueblo hace así bueno entonces si trotskista es ser lo que hacen los trotskistas bueno la gente nos ha votado a los otros uno es lo que hace no hay una esencia del hombre de los pueblos por afuera de lo que hacen sino que agregamos en una especie de metafísica el pueblo es peronista de ellos sin gracias radical el pueblo es peronista y empezamos con la tontería es decir uno es lo que hace el hombre es él y sus manifestaciones entonces los trotskistas son el pueblo ¿cuál es su manifestación del pueblo? todos con nosotros y eso tenemos que destacarlo mucho porque tampoco es cierto si uno quiere llevar ese extremo que el pueblo ruso era bolchevite no sé qué quiere decir exactamente con eso no sé qué quiere decir entonces no tengo que decir no acá hubo una conquista de un partido que luchó y ese partido es el partido obrero como ese partido fue un partido obrero es normal que se identifique la frente de la izquierda con el partido obrero ¿por qué? porque fue el partido que procesó esto en la experiencia política de una década nosotros luchamos con el equiterismo y está en forma consecutiva y sistemática denunciamos a la burguesía nacional vayan a ver el boletín interno que sacamos inmediatamente después de acceso de Néstor Kirchner ese boletín interno es realmente profético porque toda la izquierda se dividía en lo siguiente en la que apoyaba el gobierno y en la que decía que era neoliberal el partido comunista que decía que era neoliberal después un día no apoyó el gobierno sin estación intermedia es decir se lo tomó la croce llegó a ley nunca se bajó de esta estación para cambiar de recorrido de un día para el otro bueno lo presionó Cuba lo presionó Venezuela y cambiaron de línea pero era neoliberal ¿por qué? porque no podían denunciar un gobierno de la burguesía nacional porque para ellos puede haber un gobierno de la burguesía nacional progresista nosotros cuando decíamos que era la burguesía nacional no era un elogio como nos querían decir no era una crítica del gobierno con esta no supercrítica reaccionaria antinacional y antioberro mostramos cómo iba a tratar de actuar y estaba determinado finalmente ese gobierno para que hicimos en 2001-2002 hicimos un análisis y luchamos hace una década en el movimiento piqueteros enfrentamos la contación en el movimiento estudiante estaba el tequicilof y compañía la ROC todo eso estaba en el movimiento sindical hemos construido sobre la base de un enfrentamiento del quinterismo estratégico como en ningún partido político de este país entonces después de una década de luchar así que Cristina nos ataca por Twitter desde el avión que está prohibido porque si podemos dar Twitter desde el avión que son las banderas rojas el 24 de marzo y dice ah, fue de pena nada nosotros sacamos esta votación como consecuencia de una lucha es una conquista política y el tema no importa porque tiene que ir con la actividad de la mona porque si fue de pedo entonces sigamos vayamos con los grupos esos a reclamarle a uno que le reclama a otro para que le reclama a aquel ya al final te olvidaste a quien hay que reclamar el primero o y si fue deseo el partido de la calle porque la gente espera de nosotros una respuesta a la crisis entonces que será pintada y tenemos que convertir los plenarios nuestros en un evento de debate y resolución hay que aguantar medidas de lucha y salir del formalismo ¿qué llamo formalismo? a siempre no hay un congresor no invitamos a la gente no es público ¿quién va a venir? si vienen a gozar luchamos ¿por qué? porque hacemos lo que se nos canta nadie estoy obligando a hacer algo que no le conviene en la vida tampoco a tu artigo porque invitamos a todo el mundo que viene un policía ah pues si es público entra en policía no es público pero no para el policía y como es mi casa no te dejo entrar chau y ya está pero la población sabe que el partido es un congreso que es público que convoca sus plenarios para discutir y que tiene una consigna por ejemplo ahora abajo que hicieron capitales yo vengo a un laborio que recién dije tenemos un congreso donde voy a una charla de cuadros y es de cuadros porque formamos cuadros muy bien y tú escuchamos todo tranquilamente y después si lo voy a Millor Tusa si quiere venir que vaya a Millor Tusa discutir con nosotros el partido obrero yo sé que no van a invitar personas a llevarnos si no va la pequeña burguesía a invitar que el partido obrero sea revolucionario abandone su programa y defienda la propiedad privada las pibes y la vaca cooperativa no es la situación que tenemos hoy hoy es que nosotros tenemos que meter de pata y hacer del congreso un evento de reclamamiento y de agitación política y como aparte para hacer práctico no puedo hacer una charla que cumple nadie el mismo local todos los días tenemos poco el fin de semana después tenemos lo del docente pero no la juventud lo de la mujer tenemos poco tiempo aprovechamos todo y no nos arreglamos con nosotros mismos en cosas que a veces son formalidades y si uno la pida de frente ve que no tiene mérito no confundir bueno no sé si yo tampoco quiero responder cada cosa pero me parece siempre relativamente autoritario entonces uno responde a cada uno como si uno pudiese responder cada cosa hubo posiciones interesantes en ese caso sobre muchos temas creo que incluso da para desarrollarlos políticamente para adquirir artículos y yo hago que los medios que están acá escriban para el pedido del congreso sobre temas no tiene por qué ser una tesis general ese agarrón a veces es un elemento que puede estar poco desarrollado y de esa manera hace una puerta al congreso el partido tiene que vivir revolucionariamente una situación excepcional si no lo vive así internamente no puede intervenir en forma revolucionaria es un proceso político interno y externo entonces tenemos el desafío de convertir el congreso en eso si es así podemos parar acá inventándole si hay alguna cosa más levanten la mano no así podemos parar acá y bueno ir con estos debates a impulsar los plenarios y las charlas